Siendo asesinadas y pareciera que el gobierno está tan, el problema lo hace pequeño cuando es un problema muy grande. Si le hacemos un llamado a Antonio Galifayat a que toque este tema de las mujeres y que lo resuelve y que se resuelva de fondo. Sabemos que ese es un problema que se tiene que resolver, que es de fondo y que se tiene que resolver durante mucho tiempo. Pero si no se inicia ahorita, ¿cuándo se va a iniciar? El gobierno de Antonio Galifayat se ha caracterizado por tener un acercamiento fuerte con la sociedad. Hoy le decimos a Galifayat, sal y entiende y ayuda a las mujeres. ¿Y cómo tiene que ayudar a las mujeres pobladas de esta forma? Dando y apoyando la alerta de género.